Nosotros tenemos un acuerdo marco con la Universidad Nacional de Río Cuarto y estamos trabajando justamente en la investigación sobre la flora patagónica y los principios activos que puede llegar a tener que tengan acción citotóxica, virucida, antiviral, frente principalmente al herpesvirus. Es un acuerdo que justamente ha posibilitado esta relación entre las dos instituciones, la Universidad Nacional de la Patagonia de San Juan Bosco, quien está a cargo de toda la parte de relevamiento de la flora y de todo el tratamiento previo a lo que significa la investigación en el área virológica, la cual obviamente se realiza acá en el Departamento de Microbiología, en la Cátedra de Virología, con la doctora Cristina Torres, el doctor Franco Escobar. La parte del procesamiento, la selección de la flora que nosotros estamos estudiando, está a cargo la doctora Mónica Freyle. Y bueno, esto ha posibilitado una relación entre ambas instituciones que es bastante positiva. Nosotros estamos muy contentos de poder trabajar de esta forma, así que esperamos que, bueno, poder ampliar el espectro. Por ahora empezamos con dos especies patagónicas, pleurofora patagónica y acantolipiacerifioides. Y bueno, el estudio, como recién mencionaba, era frente a herpesvirus, ya sea el virus auzhesqui como el herpes simple. Profesora, ¿en qué estado está esta investigación? ¿Qué pasos van siguiendo? Bueno, nosotros en este momento estamos haciendo los ensayos de citotoxicidad, los cuales ya están prácticamente finalizados, y comenzamos con ya la parte antiviral. Por ahora con estas dos especies y frente a estos dos virus. Después, bueno, la idea es justamente poder seguir trabajando y ampliar el espectro de análisis. Entonces la valoración que realiza es positiva y con expectativas de continuar trabajando en esta articulación. Claro, por supuesto, consideramos la experiencia sumamente positiva. Creemos que realmente esto enriquece a las dos instituciones. Y la idea, bueno, es continuar con esta relación y continuar estudiando nuestras floras, ¿no? Si bien la flora de Río Colorado hacia el norte está muy estudiada, la de Río Colorado hacia el sur está siendo estudiada, pero no tanto en este área, en el área virológica. Gracias. Gracias.